La UIS le sigue cumpliendo a Santander. Muestra de ello es la nueva sede administrativa y académica que el presidente Ernesto Samper inauguró en la ciudad de Barranca Bermeja. Este gran logro hace parte del programa de regionalización que viene llevando a la universidad desde 1994. Veamos. Con un acto protocolario presidido por el primer mandatario de Colombia y en el que participaron diversas personalidades del país, fue inaugurada la sede de la Universidad Industrial de Santander en el puerto petrolero. Este proyecto, que beneficiará a la comunidad del Magdalena Medio, inició en 1995 y hoy es una gran realidad, gracias a los aportes realizados por el Gobierno Departamental, por el Fondo Nacional de Regalías y por recaudos de la estampilla Pro UIS. UIS Barranca Bermeja ofrece las carreras profesionales de Ingeniería Industrial y de Sistemas y la Tecnología en Productividad y Mantenimiento Industrial, al igual que diversos programas de postgrado, constituyéndose en una de las iniciativas de mayor proyección, cuyo impacto a nivel nacional se traduce en una importante inversión para la paz, al ser la educación el factor más importante para impulsar el desarrollo socioeconómico. Barranca Bermeja es la capital petrolera de Colombia. Barranca Bermeja, además, es la capital de los encuentros, de las confrontaciones, de la efervescencia social que se vive en Colombia. Y Barranca Bermeja, lamentablemente, también ha sido víctima, de cierta manera, de la violencia que se ha apoderado del mapa de Colombia. Aquí es entonces un gran laboratorio de lo que está pasando en el país, porque aquí, de cierta manera, se encuentran todas las fuerzas que en este momento están polarizando a Colombia. Si encontramos la fórmula, la receta, para que a través de los estudios que se hagan en esta universidad, de las investigaciones que desarrollen sus estudiantes, podemos encontrar una fórmula de vida que concite esas fuerzas, no hacia la destrucción, sino hacia la reconciliación de todos los colombianos. Barranca Bermeja, a través de la UISD, que en este momento estamos inaugurando, le dejará motivos de satisfacción y motivos de reflexión a todos los colombianos. La sede de la regional está ubicada en un terreno donado por Ecopetrol. La obra civil que se tiene proyectada tiene un valor estimado de 8.000 millones de pesos y, hasta el momento, ha sido construida en su primera etapa, contando en la actualidad con 28 aulas, 3 salas de informática, 3 salas de profesores y 4 laboratorios básicos, así como el área administrativa y de servicios complementarios. Con UISD Barranca Bermeja, Nuestra Alma Mater sigue haciendo posible la extensión de sus planes académicos a las provincias santandereanas, ofreciendo formación integral e impulsando el desarrollo con criterios de equidad social. Nuestra Alma Mater, Nuestra Alma Mater, Nuestra Alma Mater, ¡Suscríbete al canal! UIS Memoria, patrimonio audiovisual histórico de la Universidad Industrial de Santander.